Quillo, ¿tú de dónde eres? Dice, yo de Badajoz. Dice, ¿y tú sabes cómo se llaman la gente de Badajoz? Dice, hombre, todas no. El marido que está borracho allí sentado en el barcón. Dice, mira Pepi, mira, Pepi, ven. Mira, tú ves la rubia aquella que va a cruzar la esquina. Ese cuerpo fue mío. Mira Pepi, mira, ¿estás viendo la que está saliendo de la farmacia? Ese cuerpo fue mío. Mira Pepi, mira, la que está cruzando el semáforo, la morena aquella. Ese cuerpo fue mío. Y va Pepi al barcón, dice, mira, mira, ¿ves el cuerpo de bombero que hay allí? Dice, sí, sí. Dice, pues ese cuerpo fue mío. Dice, Quillo, ¿tú de qué te vas a disfrazar en Halloween? Dice yo, de factura de la luz. Verá qué susto. Dice, Quillo Manuel, ¿de dónde vienes? Dice, debe al Antonio que está en el hospital. Dice, el Antonio está en el hospital. Si yo lo vi anoche bailando en una discoteca con una rubia guapísima. Dice, ¿tú lo viste? Dice, yo sí. Dice, ah, o su mujer también lo vio. Un hombre que era muy bruto, muy bruto, muy bruto. Y estaba el hombre parado buscando trabajo por estos sitios. Y le dice a un amigo, yo te voy a recomendar, hombre, a una empresa, que son amigos míos, verá cómo empiezas a trabajar allí. El hombre llega allí a la empresa, mire, usted, vengo recomendado por mi amigo. Sí, sí, va a empezar usted el lunes. El lunes se vino usted para acá y va a empezar ya a trabajar. El hombre se fue el lunes, lo recibió el encargado. ¿Cómo se llama usted? Manuel Pérez, vamos a ver, Manuel. Esta empresa se dedica al mantenimiento de las carreteras, ¿sabe usted? Y lo que hacemos básicamente es pintar las rayas de la carretera, ponerle los quitamiedos, en fin, las señalizaciones. Y esta semana lo que vamos a hacer es pintar rayas de la carretera. Pero tenemos un problema, Manuel, que es que tenemos las máquinas averiadas. Y entonces esta semana pues las vamos a pintar con la brocha y el cubo como se hacía antiguamente. ¿Sabe usted? Y ya cuando la máquina esté aquí ya arreglada, pues ya empieza usted con la máquina. Dice Manuel, yo no tengo problema, yo pinto bien con la brocha. Dice él, pues vaya usted allí que le den la lata de pintura y su brocha y nada, hasta las seis de la tarde estaremos pintando. Corrió Manuel la lata de veinticinco kilos de pintura y la brocha. Y se leó Manuel a pintar y venga pintar rayas, venga pintar rayas. Y a las seis de la tarde se había pintado ocho kilómetros de carretera. El encargado por la marcheliza, jefe, oye, no vea el nuevo que ha entrado, el que viene recomendado. Buenísimo, buenísimo. Ha pintado ocho kilómetros de rayas. ¡Qué barbaridad! Al siguiente día pintó seis, al siguiente cuatro, al siguiente dos, y ya el último día de la semana pintó un kilómetro nada más. Entonces el encargado lo llamó. Manuel, haga usted el favor, hombre. Viene usted, Manuel, empezó usted muy bien, muy bien. Empezó usted pintando ocho kilómetros de rayas y estábamos muy, muy contentos con usted. Después se vino usted un poquito abajo, pero bueno. Pero es que ha ido usted a menos, a menos, a menos, Manuel. Vamos, que ayer pintó usted un kilómetro nada más. Y dice Manuel, hombre, es que cada vez me coge la lata más lejos, vamos a la brocha.